y el que rollo amigo bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy como vieron en el título en el título del de aquí abajito hoy vamos a hacer una ruta en estas piches poderoso esta es la más verdad las otras valen verga aquella también la amarilla aquella que trae que el pichito así que pues vamos a ver qué pedo donde vamos a ir tú cristian aquí está un camarada se llama poncho alfonso alfonso es que todos lo conocemos con el poncho pues el brandillo brandillo gestón y el luis mi compa luis aquel aquel nos va a llevar para allá este va a ser el guía es el pollero para ya pues así que acompáñenos acompáñenos en este nuevo vídeo bueno amigos pues le vamos a echar gasolina a la motona para que lleguen más tú cuánto le vas a echar 50 nomás a 100 a ver cuánto le echaste 48 pesos bueno yo pensé que el codo te estaba pesando también ahora la verdad las cosas como son este cabrón es el guía para donde vamos a ir para el rancho para el rancho para el rancho para el sifón para un arroyito de un chingón para la salida azul para la salida norte no la que piensan otra norte de aquí de la loma de rodrigueras mi gente no es mal pensada así como roja lo voy a echar para que le calen amigos estamos más ready que no se queden más ready que los que traen canan que traen pichy racer donde me van a volviar cúmprate 1 y mi vida ni saben qué caras estoy haciendo y ahora ahorita volto a ver para allá y no me miren más que dice bruno que dejé los goles en la casa ah bueno amigos pues ya ya no vamos a ir ahora sí después de esperar a la gente si traen de ahí me para arriba los podemos esperar media hora más sino no si trae una pinche 125 no lo esperamos así que sigan viendo mojarré carretera guardar un arroyo un río un cerro así que es un poeta viene bien caliente mi moto bueno amigos pues vamos a agarrar una brecha para allá no sé el guía este bate nos trae para donde se le da su gana guarda una brecha donde va a haber lodo va a haber polvo va a haber de todo así que este maestro es el bueno de las cuicas que pasó bueno que la tuya es la más bélica pues te está respetando la moto y la neta debe regañarla no puedo con tanta renalina no puedo ¡Jajajaj! ¡Ey! ¡Está bondo ahí! ¡Está bondo! ¡Está bondo ahí, verga! ¡Dale, dale, dale! ¡Lanquilla es te favoritos! ¡Incantando la silenza! ¡É! Pero quién le está. ¡Está accusations así! ¡Hola, venga! ¡Está bien, venga! ¡Nomás que no se te apague! Dale, dale, dale Voy para sacarlo ¡Aaah! ¡Aaah! Bueno amigos, pues ya llegamos aquí a un río cerca de Tepuche. Andamos pasándola bien aquí en el arroyón. No se raja, no se raja la pitufa, compa. Dejen aquí en los comentarios si nos la estamos rifando en esta rutita. No había falta lo mejor, ¿verdad tú, grandío? Sí, viejo, te va a faltar lo mejor. Aquí es la moterona. No se raja, andamos todos mojados. Ya nos bañamos. Aquí traigo los panatos. ¡Venga tú! ¿Y la cámara? No, no, la traje. Ah, bueno. Así que sigan viendo. Vamos a pasarla, perro, ahorita a ver si nos echamos una cuica, a ver qué pasa. Acompáñenos. Bueno amigos, pues hemos tenido problemas aquí técnicos. El señor mecánico nos está haciendo aquí. El Arke. Yo creo que íbamos a dejar mi contacto para cualquier remodelación. Este ya haciéndolo acá en publicidad. No, ahorita aquí eres mecánico de moto. Vamos a dejar mi correo y todo ahí. Por lo que se le ofrezca. Soy arquitecto. Ay, lo sé, bueno. No, sí, güey. Sí. ¿Cuál será el problema entonces? A ver, prende el agua, así. A lo mejor. A lo mejor hay que quitar el filtro, el taponcito de la agua. Oye, güey, está seco, güey. Es que sí, güey. No le llega el agua ni hasta arriba, hasta arriba, güey. Güey, préndele y dale hasta el tronco, güey. Mira, no se le mojaría la ujera. Mira, te voy a decir dónde le va a salir el agua por aquí, güey. Vájala para allá. ¿No sale el taponcito? No, no sale nada de agua. ¿Está bien fielada, güey? Nada de biela. No. ¿Vendría caliente, güey? Para que hay otro chido, no te espantes todavía. ¿Por acá? Última opción. Oye, pero ¿cómo está haciendo el bus? Eso me gusta. O no cerra la pila que se está desconectando, que está mojada. Ahí está, era. ¿Sí tenía agua? Ahí está. ¿Loco si estoy cayendo? No, no, no. No mames, ni siquiera. Estamos a ver otra cosa. A ver, el señor mecánico. ¿Qué sabe de motos, güey? Por eso traemos este mato, güey. A ver, pensá, el que piensa que lo trampa a racura, pero lo trampa a chambial. No, si viene a racura con nosotros. Es la moto que no usa raja de él. Allá está la placosona y la dejó prendida, le vale ver que... Está apagada, ahí está prende el botón. No, no. Caliente. Está nomás para intentar. Va a intentar el dedillo, güey. Estoy asustado, güey. Ey, graba este, güey. Está bien aguitado, ya irá a verlo. ¿Te aguitaste, güey? ¿Te aguitado o qué? Pero quería venir. No, güey, no pasa nada. ¿Tiene arregla, güey? Si el motor no tiene agua adentro, no tiene por qué descomponer su motor. No, pero a lo mejor se desvieló, güey. ¿Cómo se da ahí, güey? No traía la mierda. Le entra agua, güey. No se va a saber esto. ¿Ah? ¿Yo le traje a por aquí, güey? Ah, sí, ¿cierto? Es porque no traje filtro, güey. Ah, ahorita la aceleraba y no hace nada. Ah, 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 una chira, güey, para sacarle todo eso. Quítate la verga, la pinche del gobierno. Ya, ya quedó hasta madre, güey. Si vamos a seguir la ruta, güey. No, ya le saca, güey, a secas. Sí, espérate. Quiero ver si le pongo el filtro y se hace a vos. Si no, para no ponerlo. Sí, güey. Oye, señor, señor. Si se arregla este problema, ¿vamos a seguir con la ruta o no? Claro que sí, ¿cómo no? No, no detiene nada. ¿Nada? Pero hace raro, güey. ¡Gala! Allá quedó, compa. Allá quedó este pinche mecánico. Aparte de arquitecto, es mecánico, güey. Aquí le vamos a dejar las redes sociales. Le vamos a dejar las redes sociales para que lo sigan, ¿no? Amigos, pues llegamos aquí a una tiendita de un rancho. A chingarnos unas galletas. Yo llevo mercancía a no más no poder porque no voy a hacer que nos quedemos parados por allá. Aquí vienen las perrones, ya. Todos bien, hemos bien alterado. Y pues nos vamos a terminar de chingar estas sabritas. Vamos a terminar estas emperador, la coquita, para seguir ruteando, seguir charqueando. La neta, la primera ruteada de las pitufas jetonas. No la afloques, no la afloques, no la afloques. No la afloques, no la afloques, no la afloques. Amigos, pues nos descubrimos esta ruta. Una ruta pasada de verga. Todavía nos falta todo el camión para allá. ¿Qué rollo, Arqui? ¿Cómo te la estás pasando en esta ruta? Muy bien. Y en la suscripción vamos a dejar los datos ahí. ¿Y tú cómo te la estás pasando? Es muy extremo, vamos a caer la moto aquí a la verga. ¿Qué fue ese? ¿Qué sería? Tú, Bergen. ¿Cómo te la estás pasando? ¿Cómo te la estás pasando en la ruta? ¿Cómo se la estás pasando en la ruta? Al siempre o con quien damos. Una chingada madre a la verga. Pura pinche rutiza jetona. No, 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 no. ¡Fuga, fuga, fuga! ¡Eh, tú, tú! ¡Eh, Pocho! ¡Pocho, tú, güey! Amigos, pues nos venimos para acá, para Aguascalientes, un sifón. Por allá sale el agua. Nos venimos por todos estos tubos, estos perros, va, güey. ¡Eh, güey! ¡Eh! No, fío. Te quiere declarar su amor aquí en el chiste. Están perros para acá, güey, la neta. La motona, las pitufas. Se dejaron venir todas las pitufas. ¡Eh, falta el Brandon, güey! El más agarriado. Se arrió el Christian y no se arrió el Brandon, güey. Eh, güey, me miro bien verga con la GoPro ahí, va, güey. Parezco así como policía. ¡Ah, güey, militar! ¡Mira, mira la verga, eh! Allá está bien flacosona, era hermosa. ¡Mira, mira la verga! ¡Mira, mira la verga! ¡Jálate, jálate! ¡Pacho, pacho, pacho! ¡Eh, ya subió, ya! ¡Eh, tan perro! ¡Te excitaste, ya tú se hizo ruta! ¡Eh, chupame, mamá! ¡Vamos, vamos! Amigos, pues llegamos aquí a un río, un río que está cerca de Caminahuato. Vamos a cruzar el río ahorita en estas poderosas. ¡Hé, chupame, mamá! ¡Hé, chupame, mamá! ¡Vamos! Amigos, pues estamos cruzando el río que da Caminaguato Es un río, sí está hondo, está peligroso Nos podemos chingar la moto Pero está bien perra esta ruta Espero les esté gustando este video Si es así, dejen aquí los comentarios Dejen su like Y no se les olvide suscribirse, no es lo más importante Amigos, pues ya pasamos Ya pasamos Caminaguato Ya se acabó la cura, ahorita vamos a agarrar carretera ya para Culiacán Espero les haya gustado esta ruta Que nos aventamos improvisadamente No vino el Chores al lado porque anda madreado Hubiera querido que él hubiera estado con nosotros En la primera ruta, pero no se pudo Así que nos vemos a la próxima Yo soy su compa Marcos Yo soy el Cristian Yo soy su compa Brandío Yo soy su compa Poncho El arquitecto Y yo soy su compa Cristian Me voy a echar unas cuicas aquí Para que vean que yo también deseo echar cuicas Y el Brando, no sé si el Cristian también Y el Poncho La Pumarina, la Pumarina ¡Adiós! ¡Adiós, vale! ¡Adiós!